Naruto no me pertenece es todo de Kusimoto y al igual que esta teoría no es mía, en la descripción está el link del autor capítulo 6. El primer día de Narumi comienzo del año académico Narumi no podía enmascarar la emoción mientras caminaba de la mano de su hermano mayor. Finalmente estaba entrando en la academia. Su mente retró a través de todas las posibilidades. Podría hacer nuevos amigos. Podría aprender a ser una ninja como lo fue su hermano. Tal vez incluso conocería a un tipo que la barrería de sus pies como leía en su pequeño shoujo manga. Naruto estaba feliz por su hermana pequeña pero no podía evitar preocuparse. Aunque mucha gente respetaba su fuerza y lo veía como el sucesor de su padre, no eran tan amables con su hermana. Mucha gente la evitó y la alienó, aunque la mayoría de la gente no la maltrató abiertamente, temiendo la ira de Naruto. Había sido Anbu durante tres años, y había seguido fortaleciéndose y desarrollando una reputación durante ese tiempo, ahora conocido y reconocido en Konoha como una de sus élites. Narumi y Naruto pronto llegaron a la academia, donde un nuevo grupo de estudiantes estaban presentes con sus padres. Narumi no tenía a sus padres con ella, pero no le importaba tanto, ya que tenía a su hermano de confianza con ella. Él mismo solo tenía 14 años, pero para ella se sentía un adulto, ya que se llevaba como tal, y todos lo trataban como uno solo. Bueno, aparte de Itachi Nihisan, Izumine-chan, Shisui Nihisan y Mikoto Obasan. Miró a su alrededor en busca de caras familiares y vio a Luchia Sasuke y a su madre, a quien consideraba familia. Sin embargo, a muchos en el clan todavía no les gustaba, ya que su continua afiliación con el clan solo añadía sospecha y desconfianza a las intenciones de su clan. Su reputación se había golpeado tras el incidente de Kyuubi. Sin embargo, a los cinco Uchiha que realmente la conocían les gustaba mucho la enérgica cabeza roja. Fue difícil para cualquiera odiar a la chica cuando realmente la conocieron. Era amable, compasiva, cariñosa y leal. Vibraciones positivas por todas partes. Cuando la familia Uchiha vio las conocidas trapeadores de pelo rojo y amarillo entre la multitud, sonrieron y se acercaron a ellos. Naruto. Narumi. ¿Cómo estáis vosotros dos? Preguntó Mikoto mientras lo saludaba con un abrazo. Lo estoy haciendo bastante bien Mikoto Obasan. Parece que Narumi está lista para comenzar su viaje como Shinobi. Ha estado hablando de ello sin parar desde su cumpleaños. Respondió Rie. La mujer Uchiha se rió suavemente. Nuestro Sasuke-kun también ha estado muy emocionado de unirse. Algo sobre probarse a sí mismo o algo así. Sasuke tuvo una buena infancia sobre todo, pero luchó por demostrar su valía a su padre, que estaba demasiado ocupado con las tareas de jefe de clan y supervisando la fuerza de policía militar de Uchiha. El hijo menor de la cabeza del clan también fue comparado constantemente con el genio de su hermano mayor, y estaba desesperado por dejar la sombra de Itachi. Oye. Solo espera a ver. Te mostraré que puedo ser tan fuerte como Itachi Ninisan. Sasuke declaró con toda la convicción que un niño de 7 años podía reunir. Bueno, cualquier niño de 7 años que no fuera Naruto tratando de reclamar la custodia de su hermana. Naruto sonrió a Sasuke. Vio al niño como un hermano menor, de la misma manera que Itachi veía a Narumi como una hermana menor. Estoy seguro de que lo harás, Sasuke-kun, respondió de una manera genuina. Tal vez si tú y Narumi alcanzan las puntuaciones más altas de tu clase, podría mostrarte uno o dos jutsu. Mientras tanto, los nuevos estudiantes frente a la escuela miraron fijamente, y los estudiantes de las clases sacaron la cabeza por las ventanas para ver la interacción entre las dos familias. Ese nuevo estudiante era tan guapo. El hijo del jefe de clan de Elite Uchiha tenía el aspecto que coincidía con sus prestigiosos antecedentes. Muchas de las chicas se desmayaron. Y parecía estar familiarizado con la estrella naciente y el hijo de los Yondaime. Robó muchos de sus corazones al instante. ¿En serio? Me enseñarás jutsu. Sasuke miró a Naruto con estrellas en los ojos. Sasuke admiraba a Itachi más que nadie, incluso más que a su propio padre, quien incluso admitió que Itachi y Shisui eran prodigios nunca vistos en el clan Uchiha desde tal vez Madara. Naruto y Shisui fueron los únicos que coincidieron hasta ese nivel, con Itachi afirmando que eran más fuertes que él. Sin embargo, Sasuke no le creía a Itachi. ¿Por las puntuaciones más altas, te refieres a todo? ¿O la parte superior de la clase en algunas categorías? Creo que podría manejar algo. Narumi pidió una aclaración. Me refiero a las puntuaciones más altas como conseguir kunoichi del año. Naruto aclaró. Se supone que es difícil. Quiero que establezcas objetivos que sean difíciles de alcanzar, así que tienes algo por lo que trabajar. Ay, tío. Pero odio estudiar cosas de libros. Uy, esta... Me pondré a entrenar sobre el trabajo de libros nerd cualquier día de la semana. La pelirroja estaba molesta por tener que estudiar cosas aburridas como la historia. Esa cosa de un libro nerd podría ser la diferencia entre una misión exitosa y una fallida, y Mouto. Naruto intentó razonar. Imagina ir a una misión para negociar un acuerdo entre el daíño y lo ofendes porque ignorabas la historia y la relación entre su país y uno vecino. O tal vez te quedas sin suministros y te veas obligado a buscar comida, pero no sabes que es seguro comer o que es peligroso. Tal vez no recuerdes las reglas de enfrentamiento y desencadene una guerra entre aldeas. Vale, vale, lo entiendo. Shesh. Bien, intentaré trabajar en mis estudios de libros también Ni-chan. Narumi suspiró resignado. Bien. Ahora recuerda, sea amable y amable, pero no dejes que la gente te empuje. Concéntrate en tus estudios y, lo que es más importante, no seas una chica fan. Naruto aconsejó a Narumi. Mikoto también dio consejos similares a su hijo, preparándolo para su entrada en la vida de la academia, similar a lo que estaban haciendo los otros padres. Un chun llamado Umino Iruka pronto apareció en la entrada de la academia y anunció las aulas para los nuevos estudiantes, y los introdujo, mientras los padres se despidían de sus hijos, deseándoles buena suerte en su nuevo capítulo de vida. Aula de Narumi te lo contijo que era la habitación equivocada vaca. Sasuke se lo dijo a Narumi, frotándose la cara. Shesh, dije que era mi culpa. Tengo los números mezclados en la cabeza. Narumi dijo a la defensiva. Por eso dije que debería ser yo quien nos guiara. Sasuke se lo recordó a su amigo pelirrojo mientras abrían la puerta de su aula correcta. Los dos amigos iban a durar en entrar en su aula, y todos en la sala giraron la cabeza para ver a sus compañeros de clase que llegaron tarde. Las chicas agradecieron a Kami. El príncipe Uchiha estaba en su clase. Esto fue perfecto. Ahora tuvieron la oportunidad de hacer lo suyo. Sin embargo, les molestó ver su cercanía con la perra pelirroja que sus padres les dijeron que evitaran. Los miembros más jóvenes de la aldea no eran conscientes del hecho de que Narumi era el Hinchuriki de los Kyuubi, ya que los Andai Miokage consideraban la identidad de su Hinchuriki un secreto militar de la clase S, con la esperanza de evitar perderla ante otras aldeas. Sin embargo, no impidió que los miembros mayores de la aldea alentaran a sus hijos a mantenerse alejados del volátil contenedor, que tenían que pudiera liberar a los Kyuubi en cualquier momento, o al menos ser influenciados para que dañaran a sus hijos. Oye, ¿por qué no te sientas aquí? Las ofertas para sentarse a su lado sonaron de toda la habitación. Narumi sonrió ante todas las ofertas y se acercó con Sasuke para sentarse en uno de los asientos que quedaron abiertos. Cuando los dos amigos llegaron al lugar, Sasuke se sentó junto a una chica que parecía que había ganado la lotería. Narumi también intentó sentarse, cuando se colocó rápidamente una bolsa en el asiento. Sí, este lugar está ocupado. Una chica se lo dijo a Narumi, con un ceño fruncido en la cara. Ve a sentarte a otro lugar. Añadió, sin molestarse en enmascarar su grosería. El corazón de Narumi se hundió un poco mientras buscaba otros asientos, y vio la misma mirada poco atractiva en cada cara, y sintió sus emociones negativas hacia ella. Intentó sostener su sonrisa forzada, sin querer mostrarles cuánto le dolía, pero sus labios temblaron cuando comenzaban a flaquear. Por suerte, vio la mano agitada de su amiga Inata en la parte de atrás, que tenía un montón de asientos vacíos a su lado. Inata era demasiado tímida. Entrar en una habitación llena de extraños y verse obligada a sentarse tan cerca de ellos era demasiado para ella. Inata había encontrado un lugar que estaba lejos de todos los demás, donde podía disfrutar de su espacio. Inata. Narumi gritó en alivio y corrió para sentarse a su lado. Sasuke vio como estas perras poco profundas trataron a su amigo y se levantaron de su asiento y se unieron a Narumi e Inata, para disgusto de sus nuevas chicas fan. No te vi allí, Yuga. Sasuke explicó por qué no se sentaron con ella en primer lugar, mientras él tomaba asiento. Su comportamiento tranquilo realmente hizo que su presencia fuera fácil de pasar por alto. Estoy bien Sasuke-kun. Me alegro de que tú y Narumi-chan estéis en la misma clase que yo. Inata se lo dijo a Sasuke y Narumi. De hecho, se trataba de un aula especial. Inata no solo estaba en esta aula, sino que un montón de otros herederos del clan estaban en esta clase. Los herederos de los clanes Nara, Akimichi, Yamanaka, Aburame y Yuga formaban parte de esta clase. Otros hijos de jefes de clan como Sasuke o el hijo de la cabeza del clan Inuzuka también estaban en la mezcla. Echa un par de hijos de miembros del consejo civil, y esta clase ya era la comidilla de la escuela. Muy bien, todos tranquilizarse. Iruka, dijo el sensei de aula de la clase, al entrar en la clase. Nadie escuchó excepto Inata. La ceja de Iruka empezó a temblar. Dije que todos se establecieran. Gritó, usando su jutsu que agrandó su cabeza y amplificó su voz con chakras. Eso llamó la atención de todos, y finalmente se callaron. Muy bien, bienvenido a tu primer día en la academia. Soy Umino Iruka, tu sensei de aula, y este es mi asistente, Mizuki. Señaló a un shunin de pelo blanco que estaba a su lado. Esta escuela ha producido algunos de los mejores shinobi de nuestro pueblo a lo largo de los años, y con trabajo duro, tal vez seas uno de ellos. Comenzó Iruka. Cubriremos lo básico y formaremos su fundación en este primer año, antes de pasar a temas más avanzados en años posteriores. Sé que algunos de ustedes vienen de clanes y podrían estar listos para cosas más avanzadas, pero quiero que todos estén en la misma página, y es una oportunidad para que repasen y mejoren lo básico. Espero que todos seáis conscientes de que una base firme es la clave para el crecimiento futuro. Pasó la palabra a su asistente, el shunin llamado Mizuki. Cubriremos la lectura y la escritura, las habilidades matemáticas básicas, la historia, los conceptos básicos de los chakras y la introducción al kunai y el shuriken jutsu este año. Mizuki devolvió la palabra a Iruka. Narumi gimió. Esto no es lo que esperaba. Aburrido, aburrido, aburrido. Iruka dio un deslumbramiento rápido a Narumi por el estallido antes de continuar. Sé que muchos de vosotros estáis emocionados de empezar, pero hoy es más un día de introducción. En breve cubriremos el plan de estudios de cada curso y haremos un recorrido por la academia para que todos se familiaricen con las instalaciones. Antes de empezar todo eso, todos nos presentaremos para que podamos familiarizarnos. Necesitamos saber cómo llamarnos, ¿verdad? Miró a los estudiantes para asegurarse de que estaban prestando atención antes de continuar. Su ceja se estremeció de molestia cuando pilló a alguien durmiendo. No habían pasado diez minutos desde que la clase, no, su academia vive, comenzó y alguien ya estaba durmiendo. Inaceptable. Arrojó la tiza que sostenía a un niño que tenía el pelo negro atado a una cola de caballo puntiaguda, parecida a una piña. Se despertó cuando la tiza le golpeó en la frente. Suspiró y se sentó lentamente. Como decía, empezaremos con presentaciones. Quiero nombres, gustos, disgustos, pasatiempos y sueños. ¿Por qué no empezamos con usted, señor? ¿Voy a dormir en mi primer día de clase? El chico de pelo de piña suspiró. Esto es muy problemático. Bueno, me llamo Narashikamaru. Me gusta dormir, relajarme y ver las nubes, y jugar al shouji. No me gustan las cosas problemáticas. Los pasatiempos son los mismos que los míos. Mi sueño es convertirme en un ninja normal y vivir una vida normal que no sea problemática. Iruzka suspiró ante la introducción poco entusiasta. Este iba a ser un día largo. En el complejo de Uchiha estoy tan jodidamente cansado. Hemos estado trabajando en turnos dobles cuando trabajamos en la comisaría, y nos hacen tomar misión tras misión cuando no lo estamos. Apenas descansamos, trabajando para proteger y mantener la paz de esta aldea, ¿y cómo nos lo agradecen? Con miradas de sospecha y desconfianza. Un miembro del clan descontento se quejó a otro en un bar del complejo. Hacemos la mayor parte del trabajo en este maldito pueblo. Y apenas nos agradecen por ello. Juro que esta gente tiene tanto derecho. Somos el clan más fuerte de esta aldea, y también contribuimos más a ella. Deberíamos ser elogiados por nuestra dedicación, pero en su lugar estas personas nos miran como si fuéramos criminales. ¿Te lo puedes creer? Somos la puta policía. Una Uchiha igualmente infeliz respondió. El descontento miembro del clan Uchiha continuó, estimulado por el acuerdo de su amigo. No puedo creer que piensen que fuimos responsables de los Kyuubi, solo porque no sufrimos demasiadas pérdidas y el clan Senju fue aniquilado. No es culpa nuestra, nos empujaron a los bordes de la aldea, lejos de donde golpearon los Kyuubi. ¿En cuanto al Senju? Tío, yo diría que ya estaban saliendo. No habían producido ningún shinobi notable desde Tsunade. Tenemos potencias como Itachi y Shisui. No es culpa nuestra que los Senjules entregaran sus débiles asnos. El infeliz Uchiha sintió de acuerdo. Este pueblo está tan lleno de mierda. No puedo creer que ese viejo mono recuperara el lugar como Okage. Si me preguntas, era hora de un Uchiha Okage. Éramos uno de los clanes fundadores por el bien de Kami. En su lugar, tuvimos dos Senjus y su perro faldero Sarutobi como tres de nuestros cuatro Okages. Luego hicieron de un clan menos huérfano un Okage, en lugar de uno de los nuestros. Sin embargo, para ser justos, ese clan menos huérfano era el shinobi más fuerte de nuestra aldea. El descontento Uchiha comentó. Toda esa fuerza no significó nada cuando murió a los Kyuubi, ¿ahora lo hizo? La infeliz Uchiha respondió. No. No lo hizo. Una voz diferente respondió. La infeliz Uchiha no notó la diferencia en las voces. Maldita sea, no lo hizo. Acaba de dejarnos con un montón de problemas. Como sus aspirantes a mocosos de Uchiha. No puedo creer que Fugaku permita que ese estúpido mocoso de Kyuubi entre así en nuestro complejo. ¿No le preocupa en absoluto que el Kyuubi pueda estallar en nuestro complejo? No en particular. Esa tercera voz respondió. ¿Eh? Los dos miembros del clan Uchiha dijeron al unisono mientras se daban la vuelta, dándose cuenta finalmente de que alguien más estaba detrás de ellos. Fugaku-sama. Conversación interesante que estabas teniendo allí. El jefe del clan Uchiha comentó. W solo estábamos discutiendo asuntos de actualidad Fugaku-sama. Solo estábamos preocupados por el clan que ves. Los dos tartamudearon, tratando de cubrir su conversación suelta. Ya veo. ¿Te importa compartir tus preocupaciones conmigo? Después de todo, es el deber del jefe del clan aliviar las preocupaciones del clan, ¿verdad? Fugaku preguntó en un tono tranquilo, lo que solo sirvió para asustar a los dos Uchiha. Estábamos discutiendo como el clan Uchiha no está recibiendo el respeto adecuado que merece. Tenemos algunos de los shinobi más fuertes de la aldea, desempeñamos el papel más importante en su seguridad interna, y somos el único clan fundador superviviente, pero la gente nos mira como si hubiéramos hecho algo mal, y no nos tratan con el respeto que solían hacer. El descontento miembro del clan Uchiha se lo dijo a Fugaku. Esa chica Narumi no está ayudando. Su llegada así solo hace que los aldeanos sospechen más que estamos detrás del incidente de Kyuubi. El infeliz Uchiha añadió. Ya veo. Tus preocupaciones son comprensibles. Sin embargo, es inapropiado hablar así en público. Fugaku se lo dijo a los dos. Disculpas Fugaku-sama. Esto no volverá a suceder. Los dos respondieron rápidamente. Bien. Ahora, si tienes algún problema o preocupación con respecto al clan, ven a hablar conmigo. Fugaku se lo dijo a los dos miembros del clan. Bajó la voz a un susurro. Quiero que ambos vengáis al santuario Naka esta noche. Vamos a tener una reunión sobre asuntos de clanes. Se dio la vuelta y se va. No te preocupes por el Kyuubi Hinchuriki. Ella cumplirá su propósito. Se fue con ese mensaje críptico. Tenía una rara sonrisa en la cara mientras se alejaba del bar, pensando en el miedo que los dos miembros del clan Uchiha mostraban ante su presencia. Todavía lo tengo, pensó para sí mismo engreído. ¿El santuario Naka? ¿Subterráneo? ¿Por qué tenemos una reunión de clan allí? El descontento Uchiha le preguntó a la infeliz Uchiha. No lo sé. Supongo que lo averiguaremos. Él respondió. Unas horas más tarde, en la academia Iruka se desplomó en su escritorio. Sí. Fue un día largo. Tal y como esperaba. Tenía un extraño grupo de estudiantes en su clase. Algunos eran demasiado entusiastas, otros demasiado perezosos, otros no tenían personalidad, mientras que otros tenían demasiado. Algunos eran demasiado silenciosos, otros demasiado ruidosos. No había manera de que todos estos niños se llevaran bien. Ya podía ver las semillas del drama echando raíces también. ¿Por qué no pudo tener algunos hijos normales por una vez? Los padres se reunieron afuera, esperando a recoger a sus hijos desde su primer día de la academia. Las últimas incorporaciones a la academia salieron del aula cuando eran las 3, 30. Uno por uno, padres e hijos comenzaron a volver a casa, y el ajetreo de la academia se calmó lentamente hasta que se quedó callada. Naruto recogió a Narumi de la escuela y la estaba paseando de vuelta a casa. Entonces, Narumi, ¿cómo fue tu primer día de escuela? Le preguntó a su hermana. Un, fue divertido. Mintió. Sus fantasías de vida escolar se hicieron ánicos en el momento en que entró en su aula. Sin embargo, no quería preocupar a su hermano. ¿Es así? ¿Ha pasado algo interesante hoy? Preguntó la rubia a Ambu. Su mente se dirigió inmediatamente al incidente que ocurrió hace unas horas. Retrospectiva vale, ahora, ¿qué tal si te vas? Y Ruka señaló a Narumi, indicando que era su turno de las presentaciones. Narumi se puso de pie para hablar. Hola. Soy Inamikaze Uzumaki Narumi. Encantado de conoceros a todos. Me gusta el ramen, mi hermano mayor Naruto, Inata y Sasuke, y Mikoto Oba-chan. Y. O. Shisui-Ni-chan e Itachi-Ni-chan también. No me gustan las personas malas y los matones, y las personas que juzgan a los demás antes de conocerlos. Algunas de las personas en el aula se sintieron incómodas, sabiendo que estaba hablando de ellos. ¿Cómo se atreve ella? Le mostraré su lugar. Aléjate de mi Sasuke, zorra. Fueron algunos de los pensamientos de sus matones. Mis pasatiempos incluyen entrenar con mi hermano, jugar con mis amigos y aprender sobre focas. Mi sueño es convertirme en ocaje de este pueblo. Oh, ¿sí? Y convertirse en copropietario de Ichiraku. Concluyó. Iruzka sonrió ante su entusiasmo y su inocencia infantil. Su sonrisa pronto frunció el ceño cuando la risa sonó por el aula. Tú. Ocaje. Lo deseas. Tómate. Toda la clase, excepto unos pocos, comenzó a reírse y comenzó a burlarse de ella implacablemente, cada una tratando de superar al otro con una forma más divertida y mezquina de burlarse de sus sueños y de la propia Narumi. El esperanzador entusiasmo de Narumi se marchó de nuevo. Se hundió silenciosamente en su asiento. Sus ojos comenzaron a romperse, y sus labios comenzaron a temblar, mientras luchaba por contener la puerta de las lágrimas del diluvio. No se suponía que fuera así. Se suponía que la academia era el lugar donde empezó a hacer realidad sus sueños. Inata estaba preocupada y se sentía mal por su amiga, y Sasuke miraba las vagas deslumbrantes a todos los que se reían. Iruka intentó calmar la clase, pero fue en vano. Haruno Sakura, una hija de pelo rosa de una concejal civil, se unió, feliz de no ser finalmente el blanco de los chistes de alguien, y feliz de ser parte de la multitud por una vez. Mira. El tomate está a punto de llorar. Rápido. Prepara tus tazas. Tal vez yo le jugó de tomate. La clase rugió de risa. Sakura se sintió bien cuando su chiste fue reconocido por la clase. Se sintió bien formar parte de la multitud genial. Una bonita chica rubia y heredera del clan Yamanaka, que había estado sentada junto a Sakura, miró a su amiga disgustada. Yamanaka Ino había protegido y rescatado a la chica de pelo rosa de los matones que se burlaban de su gran frente, y ahora aquí estaba, haciendo lo mismo con los demás. Ino odiaba a los matones. Era una de las pocas estudiantes que no se reían. Sakura. Siseó en silencio, mientras se metió las costillas con los codos. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué? Es solo una broma. Todos los demás pensaron que era gracioso. No tengas celo solo porque no lo hayas pensado. Sakura ignoró a Ino. No puedo creer que tú, de todas las personas, estés haciendo esto. ¿No ves lo miserable que se ve? Está a punto de llorar. Ino se sintió terrible por Nalumi. ¿A quién le importa? Si no puede aceptar una broma, probablemente sea una perdedora de todos modos. Además, mi madre me dijo que es una mala noticia. Aparentemente, todos deberíamos mantenernos alejados de ella. Sakura se lo dijo a su amiga rubia. Ino había escuchado advertencias similares para mantener su distancia de la pelirroja en el pasado. Le dijeron que era peligrosa. Pero Ino era una chica independiente, y no solo obedecía a sus padres a ciegas, especialmente si no entendía por qué. Nunca antes había hablado con la chica, pero sabía que esto estaba mal. Sakura absorbió las alabanzas y las respuestas positivas que recibió por su broma, y decidió obtener más. Se levantó de su asiento con su botella de agua y se acercó a Nalumi. Oye, tomate. Inclina la cabeza un poco hacia un lado cuando llores, ¿quieres? Disfruto de un poco de zumo de tomate recién exprimido. La clase se volvió loca y la gente estaba en el suelo, aullando de risa. El hijo de la cabeza del clan Inuzuka, Kiba, estaba literalmente aullando. Sakura vio esto como una buena señal y lo llevó más lejos. Puso su botella abierta y colocó la abertura debajo de los ojos de Nalumi, que era de color rojo brillante por la vergüenza. Lamentablemente, con su cara, redonda con grasa de bebé, volviéndose roja para que coincida con su color de pelo, de hecho parecía una reminiscencia de un tomate. Nalumi estaba a punto de llorar, cuando recordó el consejo de su hermano por la mañana. No dejes que la gente te empuje, Nalumi. Se recordó a sí misma. Recogió su aliento y su coraje. De repente se levantó y abofeteó la botella de las manos de Sakura, y Sakura de repente dejó de reírse. Los ojos de la meñique se abrieron de par en par, cuando vio un puñetazo por su cara. Sus reflejos civiles eran inadecuados para evitarlo, y lo llevaron directamente a la barbilla. Se arrugó hasta el suelo. La clase fue silenciada en un instante. ¿Quién dijo que parezco un tomate? Nalumi gritó furiosa, mientras se daba la vuelta para mirar a sus compañeros de clase que se habían estado riendo hace unos segundos. Vieron el fuego en sus ojos y juraron que su cabello empezaba a agitarse detrás de ella. La mayoría de ellos cierran la boca sabiamente. Kiba, aunque era muy sensible a los sentimientos de los animales, y de los perros en particular, no era muy experto en leer el estado de ánimo en las interacciones humanas. Todavía no podía sacar la risa de su sistema y seguía riendo. ¿Qué va a hacer al respecto, tomate? ¿Me aprietes en salsa de tomate? Algunos de los matones recuperaron su coraje cuando Kiba se burló de ella y comenzaron a reírse de nuevo, aunque algunos de ellos estaban un poco nerviosos. Su compañero, un cachorro blanco llamado Akamaru, que se escondía en su chaqueta, la vio a Kiba para decirle que se detuviera. Akamaru podía sentir la intención de matar y el chakra que emanaba sutilmente de la chica pelirroja. Se dio cuenta de que ella era peligrosa en este momento. Sin embargo, Kiba no escuchó. Te mostraré quién es un tomate. Narumi gritó con rabia, mientras saltaba varias filas de asientos para golpear a Kiba. Había pensado que ella no era una amenaza desde que era un niño y las niñas son más débiles que los niños. También pertenecía a un clan shinobi conocido por ser rascadores viciosos, mientras que Sakura provenía de una familia civil. Su teoría misógina se puso inmediatamente en duda, cuando sintió que el puño de Narumi se hundía en su mejilla. Fue golpeado salvajemente, incapaz de defenderse, a pesar de sus mejores esfuerzos. Iruka no detuvo la pelea de inmediato, ya que pensó que Akiba necesitaba que le enseñaran una lección, y esperó unos segundos antes de ir a interrumpir la pelea. Cuando los dos se separaron, Narumi volvió a su asiento, recibido por Sasuke, quien asintieron con la cabeza de aprobación y una sonrisa, mientras que Hinata parecía preocupada, probablemente preocupada por las repercusiones de agredir a los niños de dos familias de alto perfil. Kiba también regresó a su asiento, polvoriento y agotado por la lata de gritos por el culo que recibió de la toma, quiero decir, una chica aterradora de su clase. Aparentemente víctima de su profecía autocumplida, de hecho tenía algo así como salsa de tomate que se le escapaba de la nariz. La clase aprendió del error de Kiba y decidió ser más sutil al burlarse de Narumi. El niño Nara, que había sido uno de los estudiantes que no se reía, lo había observado todo mientras fingía dormir. ¿Qué clase tan problemática? Extremo de flashback HMMM, nada en particular. La pelirroja mintió. Fueron solo introducciones y cosas que ya sabes. Cosas estándar. Hiruka sensei acaba de mostrarnos los alrededores y presentó los planes de estudios de los cursos. Naruto podía sentir que estaba escondiendo algo, pero decidió no preocuparse por ello. Se estaba gestando una tormenta, a la que se vería arrastrado en un futuro próximo. Fin del capítulo.